Saludos estudiantes de laboratorio microondas curso código 03396. Este pequeño video pretende introducirlos al fenómeno subyacente a toda comunicación inalámbrica, el fenómeno electromagnético. Veamos. Hay algo que nos rodea, nos bombardea, que en gran medida no podemos ver, tocar, ni siquiera sentir. Todos los días, independientemente de donde estemos, no tiene olor ni sabor, sin embargo está presente en prácticamente toda actividad humana. Sin él, el mundo como lo conocemos no podría existir, que es la radiación electromagnética. Estas ondas están distribuidas en un amplio espectro de longitudes de onda muy corta como los rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta, ondas de luz visible, ondas infrarrojas, microondas y hasta longitudes de onda de radio que pueden medir más que una cadena montañosa. Este espectro es la base de la era de la información y nuestro mundo moderno. La radio, el control remoto, los mensajes de texto, la televisión, el horno de microondas, incluso los rayos X del centro médico depende de las ondas en el espectro electromagnético. Las ondas electromagnéticas son similares a las ondas del mar, en tanto ambas ondas son de energía, transmiten energía. Las ondas electromagnéticas son producidas por la vibración de partículas cargadas y tienen propiedades magnéticas y eléctricas. Pero a diferencia de las ondas del mar que requieren agua, las ondas electromagnéticas viajan a través del vacío del espacio a la velocidad constante de la luz. Las ondas tienen crestas y depresiones, como las ondas del mar. La distancia entre las crestas es la longitud de onda. Mientras que algunas longitudes de onda son muy largas y se miden en metros, muchas son pequeñas y se miden en nanómetros. El número de crestas que pasan por un punto determinado en un segundo se describe como la frecuencia de la onda. A la onda o ciclo por segundo se le denomina un hertz o hercio. Las ondas electromagnéticas largas, tales como ondas de radio, tienen la frecuencia más baja y llevan menos energía. Al añadir energía aumenta la frecuencia de la onda y hace que la longitud de onda sea más corta. Los rayos gamma son las ondas más cortas y con energía más alta al espectro. Así que cuando estés sentado viendo el televisión, también las ondas de radio que te transmiten desde una emisora cercana y las microondas que transportas llamadas de teléfonos celulares y mensajes de texto, ondas wifi de tu vecino y las unidades de GPS de los coches que circulan te están llegando. En estos momentos hay un caos de ondas en todo el ancho del espectro en nuestras habitaciones. Con todas estas ondas a nuestro alrededor, ¿cómo es posible ver un programa de televisión de forma similar a como se sincroniza un radio o una emisora específica? Nuestros ojos pueden ver una región específica del espectro electromagnético y pueden detectar la energía de longitudes de onda entre los 400 y los 700 nanómetros, la región de luz visible del espectro. Los objetos parecen tener colores porque las ondas electromagnéticas interactúan con sus moléculas. Algunas longitudes de onda en el espectro visible se reflejan y otras longitudes de onda son absorbidas. Esta hoja se ve verde porque las ondas electromagnéticas interactúan con las moléculas de clorofila. Las ondas entre 492 y 577 nanómetros de longitud se reflejan y nuestro ojo interpreta esto como una hoja verde. Nuestros ojos ven la hoja de color verde pero no nos pueden decir nada acerca de cómo la hoja refleja el ultravioleta, las microondas o las ondas infrarrojas. Para aprender más sobre el mundo que nos rodea, los científicos y los ingenieros han ideado maneras que nos permiten ver más allá de la pequeña fracción del espectro electromagnético llamado luz visible. Los datos de múltiples longitudes de onda ayudan a los científicos a estudiar todo tipo de fenómenos sorprendentes en tierra por el cambio estacional y hábitats específicos. Todo lo que nos rodea, emite, refleja y absorbe la radiación electromagnética de manera diferente en función de su estructura. A la representación gráfica que muestra esas interacciones en una región del espectro electromagnético se denomina firma espectral. Los patrones característicos en un espectro tal y como una huella dactilar permiten a los astrúmenos identificar la composición química de un objeto y así determinar propiedades físicas como la temperatura y la densidad. El telescopio espacial Spitzer de la NASA observó la presencia de agua y moléculas orgánicas en la galaxia a 3.200 millones de años duble distancia. Ver el sol en varias longitudes de onda con el satélite SOHO permite ello a los científicos estudiar y comprender muchas de las manchas que se asocian con las llamaradas solares y las erupciones perjudiciales tanto para satélites como astronautas y en general para las comunicaciones en la tierra. Estamos constantemente aprendiendo más acerca de nuestro mundo y universo usando tan solo la información contenida en las diferentes ondas del espectro electromagnético. A partir del bioclip rescatemos un par de conceptos que nos servirán para el desarrollo de los materiales del laboratorio. Uno de ellos sin duda es el espectro electromagnético. El espectro electromagnético como lo vimos es el rango de todas las posibles frecuencias de radiación electromagnética. A mayor energía, menor longitud de onda y mayor frecuencia. Entonces tenemos en la mitad del espectro, tenemos la luz visible que es la que nos permite a través de su incidencia en el nervio óptico reconstruir la realidad tal y como la conocemos. Tenemos el rango segmento de radio que tiene aplicaciones de radiodifusión propiamente dicha y de la televisión. Tenemos las microondas, tenemos aplicaciones de redes celulares, enlaces punto-multipunto de microondas o enlaces satelitales. Tenemos aplicaciones como los hornos de microondas para el cocido de las comidas. Y en el rango de infrarrojo tenemos por ejemplo la radiación que proviene de los incendios forestales o cualquier tipo de fuego. A la derecha del espectro visible tenemos radiación que se denomina unisante. Esta radiación en general es perjudicial para el ser humano. Una es la radiación ultravioleta que como hemos escuchado de los médicos causa o puede causar cáncer de piel. Tenemos los rayos X que tiene aplicaciones tanto como las que vemos en los aeropuertos para el control de contrabando armas, etc. Como aplicaciones de imágenes médicas como las radiografías. Tenemos aplicaciones de radios gamma, que nos permiten realizar tomografías, identificación de formas de enfermedades. Tenemos tratamientos de cáncer también con radios gamma, desinfección y esterilización de instrumentos médicos. Existen grandes aplicaciones que con criterio experto pueden ser de mucho beneficio para el ser humano. Es importante identificar que aunque parezca contraintuitivo la radiación electromagnética no tiene masa, no tiene carga y no requiere de un medio. Eso es importante y reconocimiento con el espectro. Es técnico. En lo administrativo es un recurso que administra el estado, es propiedad del estado o soberanía del estado y tiene un costo. Generalmente se conceden los rangos de cada una de las frecuencias por medio de subasta. Cada uno de los diferentes proveedores de servicio pueden tener un segmento del espectro. Eso es lo que quisiera compartir desde el punto de vista del espectro electromagnético. Espero este video sea de utilidad y que despierten ustedes el interés para poder profundizar más en los conceptos y aplicaciones del espectro electromagnético. El fenómeno que sin duda aún ha reconfigurado la realidad y la sociedad tal y como la conocemos hoy en día. Muchas gracias.